Un crimen que estremeció a toda la humanidad, 73 personas que vieron sesgadas sus vidas por motivos viles y crueles, jóvenes esgrimistas cubanos que regresaban a su país victoriosos y otros tripulantes, víctimas del odio y la injusticia. El atentado al avión DC-8 de la Aeronáutica Civil el 6 de octubre de 1976 marcó no solo a esta isla del Caribe históricamente asediada, sino al mundo entero que vio llorar a todo un pueblo. Los gramenses recuerdan la fecha aún con el dolor del crimen impune. Jóvenes de la Escuela de Iniciación Deportiva Pedro Batista Fonseca se unieron en un abrazo unánime con el acompañamiento de Aris Rodríguez, rindiendo el merecido homenaje a todas las víctimas del terrorismo. Con la presencia de Yanay Zicaponápoles, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia, Francisco Escribano, gobernador, autoridades políticas, estudiantiles y de masas, el sensible tributo fue certeza de que Cuba no olvida. Durante la cita fue entregado el carnet de la UJC y del partido a nuevos miembros, así como el reconocimiento al centro por resultar la mejor EIDE del país en los resultados de la docencia. Para la actual generación de deportistas y jóvenes cubanos, el terrible atentado de Barbados los impulsa a honrar a quienes les precedieron, que será siempre el mejor modo de hacer perdurar su legado. De ese gran más, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.